¿Qué quiere que te diga? Sí, a continuación de la búsqueda de... Ok, me avisan ustedes. ¿Cuándo viene? Arranque, comandante. El jefe de Estado Mayor de la Marina de Guerra, Vicealmirante Julio César Ventura Bayonel, ha ordenado a miembros de la Unidad de Salvamento y Rescate que continúen las labores de búsqueda del fusil perdido que supuestamente fue utilizado por oficiales de la Marina de Guerra en la matanza de Paya Bení el pasado 4 de agosto. ¿Qué se está haciendo en este momento? ¿Qué se está procediendo? Porque veo que es un proceso muy complejo. Cada dos horas salen, tienen que salir y tienen que irse turnando. Sí, en estos momentos los buzos salieron a reabastecerse de oxígeno para los tanques, ya que dicho proceso ha sido un poquito difícil debido al mal estado de las aguas en las últimas semanas. Esta vez estamos siendo auxiliados por detectores de metales submarinos para eficientizar la silla y la búsqueda. ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar esta pieza? Bueno, las posibilidades es que si están ahí y con una ardua búsqueda pues lo encontraremos. ¿Hasta cuándo podrían ustedes continuar con esta labor? Hasta tanto, nos ordenen que nos mantengamos buscando. ¿Cómo se explica que la Marina de Guerra no se haya percatado de que en sus filas existieran pandillas de asesinos, narcotraficantes, tan despiadados como ahora se están descubriendo? Es que sus servicios de inteligencia no son tan buenos. La Marina de Guerra está siempre en constante vigilancia de sus miembros y depuraciones de los que ingresan a las filas. Nosotros como entidad gubernamental no estamos exentos de que puedan aparecer cualquier tipo de personas dedicadas a actos delictivos. Ahora, téngalo por seguro que el señor jefe de Estado Mayor y su Estado Mayor está dispuesto a enfrentar cualquier tipo de organizaciones que quieran delinquir y que quieran utilizar en mal el nombre de la Marina de Guerra. Benny, ¿qué tan importante es el fusil para la Marina de Guerra y para los investigadores de la Marina de Guerra y la Policía Nacional en este caso? Bueno, en estos momentos las investigaciones llevadas a cabo por la policía y el Ministerio Público han arrojado que este fusil es una pieza clave para determinar si fue utilizado en dicha matanza. De ser así es una pieza clave de evidencia que será utilizada en contra de estos oficiales. ¿Y si no se consiguiera ese fusil entonces sería también una buena coartada para que los presuntos implicados queden libres? No necesariamente, de no conseguirse el fusil hay otras armas que están siendo investigadas. Ok.